¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Continuamos donde dejamos en el capítulo anterior a Inventi, es protector de la tierra. Me... bueno. Ah, 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 ya podrían darme los dos ADN de... el de bicho, el de insectoide y el... ...el de este. No recuerdo su nombre. Ah, ya, pero... va a necesitar un peso pesado. Ahora aquí nadie me hace de pedo. Ven, ven, ven. No, ven, ven, ven. Oye, no, están rotos. Me la parten. ¿Qué? No, 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 no. Listo, 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 listo. De lo que me dejas pegar, ¿no? Eh, eh, eh. Ya, ya se lo peguí, ya se lo peguí. No, 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 no. Pero, 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 ya pues. Me... eso. ¿Dónde tengo que ir ahora? No puede mezclarme a los dos ¡Ah! ¡Qué apestoso! No pueden ser tan así, por favor Y el auto me lo llega demasiado también, o sea, ¿por qué no? ¡Talo! ¡Tránenos! ¡Ya, por favor muerense! Pero porque son los osos, porque no me traen enemigos más pequeños, pero no me ponen un oso completo, que más difícil de matar, es lo peor. Listo, ya arranqué a poco. ¡Mi esfera! ¿Qué es eso? ¿Un jefe jefe? No. A ver, a ver, a ver. ¿Quién se debe de ese círculo? Ah, y bueno, creo que es cuando ataco. ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Qué? 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 Ah, perfecto. Me gusta, me gusta. Bueno, eso sí se gasta muy rápido. ¡Nooo! 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 ¡Déjenme! École, école, école. A ver, déjenme vivir, por favor. No, a ver, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ah pero no está aquí listo me salto todo eso tengo que volverme en serio me voy a hacer la lentita no ay pero si era ay un milímetro nada más uy 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 casi me caigo no a ver salgan 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 de aquí por favor no cochinada como se muere ah se está muriendo a mi pc pobrecita pero por qué ya 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 se relaja un poquito uy pobrecita no 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 ya pero no 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 ya está la plantita por favor rápido ay se rompe la porquería ay Dios mío que se rompe no casi me muero ah pero está bien yo me ve loco pero no 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 me veía loco porque ver esta parte no pasa a ver madre mía vamos a jugar al ping pong pero no hay más que poner al ping pong no ping pong pero bueno ya lo mismo no ay como lo detecto no 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 Rápido, ay Dios mío, vamos, no, 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 no te emociona, a ver, ay, rápido, por favor, pero que hay para atrás, nada, verdad, no, uy, se me caigo, y nos vamos, ah, ya, nada más, perfecto, pero bueno, lo dejamos hasta aquí, hasta la próxima,